¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! Señor Stark, lo llaman el Da Vinci de hoy. ¿Qué dice usted a eso? Absolutamente ridículo, no pinta. ¿Y qué dice de su otro apodo? El Mercader de la Muerte. No está mal. Dicen que la mejor arma es una que nunca se dispara. Yo prefiero el arma que se dispara solo una vez Mi padre lo hacía así Nuestro país lo hace igual Y ha funcionado muy bien hasta ahora Por la paz Estaría increíble tomarnos una foto Sí, estaría increíble Pero no la subas a tu página web Perdón, pero sin señas No es cierto, era broma Tienes hasta mañana Para montar mi misil No debería estar vivo Salvo que hubiera una razón Al fin entiendo ¿Cuál es mi misión? Eso no parece un misil ¿Qué estás construyendo, Stark? Trabajo en algo muy grande No debería ir a placer Gracias por ver el video.